Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Ibiza Padel Tour. Hoy nos encontramos en las instalaciones del Babel Club Ibiza, donde vamos a disfrutar de la final de segunda categoría entre Nico Rangel, Daniel Trump, uy, entra una bola en pista ahí, contra Adry Mouga y Anthony Matthews. ¿Para cuándo cambies? Pregúntale del marcador. Un globito ahí de Mouga y muchísimo viento, se lo devuelve ahí en paralelo, la deja pasar Rangel y se le queda en la red. Segundo servicio para Nico, resta bien por abajo ahí Mouga, entra con él, repite en el punto. Bueno, estamos aquí con Carlitos Tour. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Mucho frío hoy, ¿eh? Mucho frío, mucho viento, ¿no? Me alucina que vayan de corto, ¿no? A ver, voy a preguntar un segundo. Bueno, ¿cuánto es? ¿1-0 para? 1-0 para Nico y Andrew, perdón, Nico y Dani, es que no les conozco mucho todavía. Bueno, es nada, 15. 15 iguales. Vamos al lío, al servicio, a Drimoua. Toca la cinta, volverá a sacar. Globo corto, pero hay muchísimo viento, se le complica ahí a Andrew. Y esto es 15-30. La deja en la red. Otro resto fallado, vemos que los jugadores todavía no están muy entonados. 40-30. Buen globo ahí, le va a cubrir Mouga. Qué bien, llega también muy bien de patas. Uy, a esa no va a llegar, qué buena volea de Trump. Y esto es el primer punto de oro, si no me equivoco. Pide el resto Nico Rangel. Buen resto ahí, entra por poco, rebota mucho, qué bien la baja Mouga. Taca, taca en la red, qué buen cambio ahí. Buen globo en paralelo y se le marcha el cristal. Y hay break, señoras y señores, a favor de Nico y de Daniel. 2-0 y servicio. Uf, qué buen resto en paralelo. Le va a cubrir Mouga, se lían un poco, esa es cortísima. Muy bien ahí con el rebote Mouga. Uy, cómo le gusta ese revés a dos manos, como le conocemos. Están bien plantados en la red. Matthews y Mouga, taca, taca. Uf, hay mucho viento, la pelota se mueve muchísimo, qué buen punto. Ahí entra Mouga con la bandeja. A ver qué hace con esa bajada de pared, se le marcha directamente al cristal. No está centrado del todo todavía Mouga. 15-0. El buen resto ahí de Mouga, se le marcha por poquísimo esa volea a Nico. Y esto es 15 iguales. Qué bien se sacó esa Mouga, buena salida de pared de revés. La deja en la red. Matthews, perdón, Trump. Se va a la red. Mouga y gana el punto ahí en el taca-taca. Esto es 15-40, buscando recuperar el break perdido. Matthews y Mouga. Uf, se le marcha por poquísimo ese resto a Matthews. Carlos, cuéntanos cómo jugarías tú un día con tantísimo viento, muy poco, una luz muy complicado de jugar. Muy complicado. ¿Qué harías, jugar mucho por abajo o cómo jugarías este partido? Intentaría que sí, pero también piensas que los rivales también te lo ven eso, ¿sabes? Claro, ¿no? Jugar tanto por abajo tan seguido, al final tienes que tirar algún globo. Tienes que controlar muy bien el aire. Hay veces que el aire tampoco no va en una sola dirección, más direcciones. Claro, ¿no? Hay mucha racha, ¿no? Es, bueno, cuando vemos que ha habido break. Es uno de los factores que menos me gusta, en cuanto al padre, en esas circunstancias. A todos los jugadores de raqueta nos molesta mucho todo el viento, ¿no? Todo lo que influye, ¿no? Sí, la tiré de las piernas a mil por hora. Eso sobre todo. Bueno, han recuperado el break. Moua y Matthews, hay partidos, señoras y señores. Este tiempo es para ti, a ti te gusta este tiempo, sales a surfear. Eso sí, no es más de ir al mar, ¿no? O quedarte en casa con la chimenea encendida, ¿no? Un poco de Netflix y manta, ¿no? Y tan mal, sí. Bueno, vuelven los cuatro jugadores a pista al servicio. Matthews, buscando el dos iguales. Buen primer servicio, gran resto de Rangel. Entra bien con la boleda de revés. Moua ahí, muy bien ahí. Apretando mucho la bandeja y se la hay que darle antes de pared. Bien ahí, asegurando. Muy bien, Matthews. Buen globo. A ver, Dani, ¿qué hace con esa bajada de pared? ¡Qué bien la bajada! Dani Trump, que no es el hijo de Trump de Estados Unidos. Es con o no, no os equivoquéis. Nada, 15. ¡Fresquito! Sí, hay que venirse con manta a ver estos partidos. Qué buen globo ahí de Dani. Muy bien ahí. Ese globo es cortísimo. No va a pasar la bola. Y esto es 15 iguales. Bueno, esa música que escucháis de fondo. Es que hay un gran ambiente en el club, hay paella. Hay un poco de musiquita. ¡Uy, esa buf! Cómo se frena el viento. Ese globo pasaba si no hubiera habido viento. Y esto es 30-15. Bueno, esto ahí a una mano de Dani. Ese globo puede ser muy bueno. Les echa para atrás. Qué bien la baja ahí, Mouga. ¡Uf! Esa bolea de revés le flotó muchísimo. Hablando de golpes raros, también la saca Mouga a dos manos. ¡Qué buen punto! Ese globo se puede marchar porque cuanto más alto lo tiras... ¡Uf! ¡Qué bien! Me dio bien, ¿no? Tenía el anemómetro Mouga en la cara. Está pinchada la bola, ¿no? Que me ha caído. ¡Jolín! Qué bien ahí por abajo. Ahí hay que jugar por abajo. Ese globo también se puede marchar. ¡Uf! Es que es tocarla y se va. Vamos a Mouga. Cabizbajo. No le acaban de salir las cosas, ¿no? No le acaban de salir. Está complicado, ¿no? Bueno, 30 iguales. Bueno, ahí sacándola como puede. Esa se puede complicar y esa se va a quedar contísima. A ver si hay salida de pista. No. No creyó en la pegada de Mouga Dani. Y se quedó dentro de pista. Muy bien. Mouga ahí. Pegadísimo a la red. La sacó. Muy fácil. No ha sonado el cristal, ¿eh? No, es que yo creo que los cristales... Sí. Son diferentes, ¿eh? No sé si te acuerdas de un club donde ganasteis el campeonato de Baleares. Que se llamaba Rafa Nadal Academy. Era muy parecido, ¿no? Los cristales sellados con silicona, ¿no? Ahora lo... A mí me gusta, pero para mis contras hay que habituarse al ruido, ¿no? Sí, porque... ¡Oh, qué bien, Mouga! La bola sale muchísimo más, ¿sabes? Muy bien, Mouga ahí. Yo me lo guiso, yo me lo como. Me llamo Adri Palomo. Los iguales. Al servicio. En Erangel. Jugará con segundo servicio. Ahí, intentaba ahí un buen resto en la... Por abajo. 15-0. Buen globo ahí. Le echa para atrás a Dani. Qué bien, Andrew ahí en la red. Buena volea de revés. Ahí va a entrar Mouga con todo, ¿no? Bien amagando. Se puede complicar. Parece que le puedes pegar, pero hay mucho viento. Esa se complica mucho. Va Mouga a cubrirle la pista. Esto parece Galán y Lebrón. Qué bien sacó esa con un sutil toque. Y también se le marcha y la da flojísimo. Impresionante el viento que hace como de allí para acá. Sí, hay muchísimo a favor. Mucho viento a favor. 30-0. Perdón, 15 iguales. Estas camisetas frontalmente no se ven mucho los patrocinadores, ¿eh? ¿De Babel, dices? Ese tipo de color. Ah, el blanco con gris de letras. De buen resto ahí a dos manos. Entra bien con la volea de revés. La deja pasar Dani. Madre mía, qué vista tiene este chico. Yo pensaba que entraba. Y es juego para Nico y Dani. 3-2. Hacemos una pausa y ahora volvemos. Bueno, ya están los jugadores de nuevo en pista con el frío que hace. No les da tiempo a... Bueno, no sudan, ¿no, Carlos? Al final vuelves a entrar en pista porque te congelas. 3-2 a favor de Nico Rangel y Daniel Trump. La pareja que va ganando todavía no se ha quitado los pantalones, ¿eh? Sí, ¿no? Esto me recuerda a un tal Félix Valverde, ¿no? Que ganaba los Bs con los pantalones largos puestos. Le daba mucha rabia a la gente. Decía, a mí no me hace falta moverme, ¿no? Bueno, al servicio Adri Mouga buscando el 3 iguales. Bien ahí cubriendo la bandeja. Ahí dudan un poco. Esa bolea de revés se le puede complicar mucho. Qué bien la saca ahí a dos manos haciendo la excavadora, ¿no? Muy buena. Ese globo es muy bueno. Uf. Oh, qué bonita esa, ¿no? Se le marcha a Mouga. Nada, 15. Vemos que es complicado para los jugadores. Uf, se saque, se le marcha. Complicado para los jugadores, Carlos, mantener su servicio, ¿no? Porque hay tanto viento. Al final tampoco da igual que saques o no. Puede haber muchos breaks, ¿no? Tienes que intentar que no te haga break. Porque si se te hace break... Por qué poco entró ese globo. Bien ahí Nico cubriendo el medio con el revés. Esa va a rebotar bastante. Muy bien ahí. Ah, intentó ahí su revés a dos manos. Y esto es nada, 30. Y mira que Adri Mouga viene de Cantabria y está acostumbrado al frío, ¿no? Madre mía la pajarera que vemos por ahí al fondo. Ah, mira, justo ha dicho, voy a matar a un pájaro. No, hombre, no. Le molestó el viento ahí. Y esto es nada, 40. Ojito, que se les puede ir el partido aquí. Vemos que se lamenta ahí Andrew Matthews. Buen primer servicio ahí. Ahí ya sacando el puñito Mouga, lo Hewitt. Tiene que recuperar este break con su saque. Vale, Nerone. Y tirar del carro. 15,40. Es tremendo cómo se mueve la bola que viene apretando ahí por la volea de revés. Bien Mouga ahí cubriendo el centro con la bandeja. Vuelve a entrarle el globo y mira que está complicado el globo de ese lado. Ahora va a entrar con todo. Uy, qué bien Nico. Está aguantando muy bien ahí Dani en el cruzado. Buen globo. Uy, se lían ahí a ver quién va. Cuidado que vuelve a pasar la pajarera. Se pueden liar. Uy, ahí va a tirar la contra. Qué bien Andrew. No, se le queda. Y hay break nuevamente, señoras y señores. Es 4-2 a favor de Nico Rangel y Daniel Trump. Al servicio Nico Rangel, si no me equivoco, jugador colombiano de tenis. Un gran jugador. Cuando vemos que aparece nuestro querido Obi Oba. ¿Quién te quiere más? Caraoquito, papá. Qué grande, dice. Jugador colombiano y venezolano. Eso ha sido bueno. Pues mira, es que no me los conozco a todos. Aquí está nuestro querido Gobi que nos dice que es venezolano. ¿Sabes decirnos de qué ciudad, Gobi? Sí, de Caracas. De Caracas. Grande. Grande Nico que ha venido desde Caracas al Babel solo a jugar esta final. Estamos en directo, lo grabé en directo. Vamos. Bueno, estamos aquí con nuestro querido Oba Padel, posiblemente el primer jugador que ha jugado al Padel en esta isla junto a Marcos Yesatur, ¿no? A ver, te estás hablando con el manager de Yesita, que lo sepas. Es el manager. Pues me parece que te he quitado el puesto, ¿no? Lo que estoy esperando es un regalo de mi jugador favorito. Nunca está con Forde. Nunca está con Forde. De este, cabrón. Si has hecho un contrato firmado con esto. Esa servilleta es como la de Messi, ¿eh? Yo creo que... No, al hermano le hice la servilleta. Yo también la tengo, ¿eh? ¡Oh, qué dejadita de Rangel! ¡Madre mía, se crece! Vengo de Caracas a hacer mis dejadacas. Vemos ahí, brazos en jarra, Adri y Andrew. Es complicado tanto Adri y Andrew. Ahora volvemos al marcador que nos han liado aquí, Gobi y Ova. ¡Madre mía, qué resto! A dos manos al más puro estilo tenista de Andri Mouga. Buen servicio ahí, se le queda. A ver si entra esa de Andrew, se frena con el viento. ¡Qué bien la va! ¡Oh! Se le va por nada. Por la red, ¿eh? Cabeza en la pala. Yo pensaba que entraba. Está complicado con el viento, ¿no? 4-2 a favor de Nico Rangel y Daniel Trump. ¡Qué bien ahí con el globo! Buenísimo ese globo de Andrew. Les echa para atrás. Ahí tienes que entrar. Bueno, se la deja Mouga. A ver qué hace con esa. Qué buena volcadita. Vaya patas tiene Mouga. Correr le encanta. Le vuelve a tirar una dejadita. El de Caracas. ¡Ay, qué regalo! Y ahí ya te pasaste, amigo. Qué bien ahí, Mouga. Y esto puede ser punto de oro, ¿no? Deja la globo, ¿no? Deja la globo, ¿no? Como las que haces tú, pero con más efecto, ¿no? A ver, sí. Pasa el set. Sí, algo muy claro. Pasa un set y la mira, este set vamos a intentar más por aquí. Pues si no me equivoco, esto es punto de oro. Con tanto movimiento por el club, nos equivocamos con el marcador. Además, esta ova aquí también distrayéndonos, ¿no? El viento nos distrae un poco. También, ¿no? Sí, sí. ¡Oh, qué bonita esa de Mouga! Muy bien. Más puro estilo tenis. Y saca el puño a los Hewitt. Es ahora que entró el viento. Esto es 4-3. Hacemos una pausa y ahora volvemos. El cebollo y... Y saca el puño a los Hewitt. Un saludo. Un saludo. Gracias. 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 Pantalán largo contra pantalón corto. Vaya le. Todavía se lo han quitado. Yo haría lo mismo. Yo tenía hasta un nórdico encima. Si, si hace mucho frío. Yo me he quitado las chaquetas en la final del segundo set por sí. Me había quedado hasta en el club de campo eh. Pero… dentro. que vienes ahí, salida de revés de Nico y se le marcha esa volea de revés relativamente sencilla a Mathius perdón, a Trump no estoy acostumbrado a ver estos jugadores por el club se acostumbra Manolo Lama Manolo Lama nos invadieron los holandeses Emilio te lo tienes hoy Emilio está arbitrando en la Liga Cope a ver si ya mete su primer warning, estoy esperando uy que mal entró ahí con la derecha está de árbitro en una es el árbitro número uno de Ibiza en la silla bueno, en pádel no es como en el World Padel Tour pero sí que tienes que controlar como cinco partidos a la vez esa la va a pegar Mouga, la va a destrozar y se acaba por cuatro silla solo la ves o en la primera o en primera en Barcelona, Madrid ¿tú jugaste con silla? ¿en segunda o no? no en tercera no había en primera suave bueno, volvemos al partido que nos liamos con el marcador esto, si no me equivoco es 40-15 que bien entró ay, madre mía Mouga que manita de drive muy bien Mouga y esto es cuatro iguales el partido no puede estar más igualado después de creo que seis breaks la deja en la red ahí Nico ojito que siempre han ido un break arriba tanto Nico como Dani se les puede complicar ahora 15 nada nada, 15 perdón que bien ahí con la volea que bien se la saca Mouga que buena uy, como le gustan las de Jadikas al de Caracas ojo que se la juega va a llegar ahí muy bien Mathius ojo bueno, esto ya es show total ¿se parece a ti? se parece a mí bueno, yo no las meto nunca ¿por eso? 15 iguales bien, ahí apretando que bien uff, por poco no la saca ahí Mathius el Power Ranger el tío Power Ranger el Nico Ranger 30-15 bueno, mojaos un poco los que estáis aquí ¿quién creéis que va a ganar el partido? votad por alguno el viento gana, ¿no? vaya, un día muy complicado para el pádel bueno, y para el ping-pong ¿no? para cualquier deporte de raqueta el ping-pong no se podría directamente directamente yo creo que el único deporte que se podría practicar hoy es no le pega la hípica, ¿no? porque al caballo no se vuela, ¿no? pero el tenis ha gustado más el viento María, ¿cómo son los saltos cuando saltas a caballo? con todos nosotros la campeona de Ibiza de 1,50m de salto de hípica María, ¿cómo son los días con viento en hípica? también son malos también son malos, ¿no? el caballo está nervioso el caballo no vuela todos se asustan los saltos se te caen sí, que no no es sencillo tampoco, ¿no? se te caen o los tiras y en el tenis el viento, ¿qué tal? Carlos, coméntanos en el tenis el viento aguanta un poco que va, que va igual la bolsa no da mucho, tío más que tener el saque uf, qué buen resto por abajo claro, claro tienes que controlar muy bien qué bien ahí con la volea de revés qué bien se la sacó Matthews se nos da mucho muy bien ahí Dani con el globo bien alto para que moleste con el viento la siguiente por abajo haciendo un gran punto no lo podéis ver desde la cámara pero hace un vendaval uf, qué bien ahí Matthews madre mía destroza la valla se viene arriba grande Matthews la valla está apagada recordemos que es el propietario del club ¿no? no, no es un patrocinador es el dueño del bueno, patrocinador oficial del club acaban de hacer break arriba hacemos una pausita y ahora volvemos yo necesito una excusa ahora mismo bueno, es 5-4 saca Mouga para ganar el primer set junto a su compañero Matthews ¿ah sí? ¿han roto? han roto por eso golpeó la valla efusivamente ahí ¿y que van 4-4? no, van 5-4 y servicio para Mouga el marcador está llegando ha cargado está cargando esto huele que con el aire la red no es muy buena ¿verdad? ya verás primer punto ¿vale? 0-15 si no va a tocar bola el Mouga este 15 iguales esto huele a que el Mouga va a dar el partido bueno, recordemos estas parejas han llegado a la final si no me equivoco Mouga y Matthews se han enfrentado a Kevin y el hermano mayor de los franceses que no son franceses pero se apellida en francés y Nico Rangel y Matthews han ganado a perdón Nico Rangel y Daniel Trump han ganado a Gobi ¿lo sabes? la semi pues si no me equivoco creo que han ganado a Ives y a Chispi jugadores típicos del cebo que suelen jugar con un estado de embriaguez alto ¿no? hay pique hostia cuidado con las cervezas que como se caiga el ¿cómo es esto? creo que 40-15 Adri 40-15 Adri o sea que es bola de sed uf ese globo se va a marchar no 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 y no era tenemos aquí a nuestro hombre que lleva el marcador se ha equivocado pedimos disculpas mira que le pagamos un pastizal al mes ahora sí primer sed para Adri Mouga y Andri Matthews yo es que creo que la pareja aquella no sabe llevar bien el marcador en contra hacemos una pausita y ahora volvemos ya estamos nuevamente en directo al servicio Daniel Trump se le marcha ese resto por muchísimo se ríe Mouga molesta mucho el viento oh que bonita que viene ahí apretando madre mía como llegó Matthews tiene patas este chico que viene ahí la volcadita aguantando ahí en la red como pueden ahora sí la va a pegar la pegada es corta que viene ahí cambiando pero no consigue pasar esa bola Mouga en la contrapared y es 30-15 como le gustan las dejaditas al de Caracas muy buena bola toca valla y cae se lamenta ahí Matthews muy buena dejadita que viene apretando ahí muy bien y esto es 1-0 a favor de Nico Rangel y Daniel Trump en el segundo set bueno ya estamos aquí nuevamente que buena esa bola se la saca bien Nico se la devuelve la dejadita dice yo también sé hacértelas muy bien Adri le pagó con su propia medicina ¿no? al de Caracas que les floten los gemenos comenta ahí el gran Ova Gustovski exjugador profesional de póker y de pádel perdón actualmente actualmente y de bachata y de bachata eso no se me puede olvidar si queréis seguirle en Instagram es oba punto pádel punto carajoque punto bachata punto póker algo criptos ahora criptos también madre mía si queréis alguna recomendación sobre criptos todo menos pádel todo menos pádel a póker juegas si hombre ayer fueron los chicos del casino y no si ayer ganó uno de los chicos de nuestro grupo Dani Dani Leiva quedó primero bueno tuvo que compartir otra dejadita de Mouga llega ahí Rangel se la va a dar en el pecho no se agacha va a llegar que buen buen punto ahí muy bien se lo ha guisado ahí Adri Mouga cuando estamos nuevamente un poco perdidos con el marcador aquí hay muchas conversaciones vale voy a cargar yo que viene ahí entrando con la volea de revés se la saca como puede y entra la bola la deja ahí la revienta el más puro estilo cristiano el más puro estilo western de San Antonio si no bueno ahora actualizamos marcador entre el viento y estos elementos que tengo a mi lado es complicado madre mía que bien la vuelca ahí abriendo pista de lado a lado Mouga lo guisa y Matthews lo acaba no esa se levanta mucho Mouga está en medio de la pista que bien la vuelca uff que buen toquecito ahí de Mouga muy bien se lamenta ahí Nico Rangel y a ver si nos no no por abajo mucho tenis bueno como el que tenemos aquí mucho tenis mucha volcadita lo que no sabemos hacer los del B bueno yo ya no yo soy exjugador pero los los jugadores del B ojo como se la juega el mal del comentarista cuando hablas tanto de un jugador y me parece que ahora si esto es punto de oro a ver si lo descubrimos eso del punto de oro no le van a quitar la gana si lo quitan en premier y yo tengo unas ganas de que desaparezca ya de una vez nunca me ha gustado pues no era punto de oro si 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 el golpe de culo lo tiene nada más si el primer lo quita ahí lo pone como van 1-0 para Nico y y Trump madre mía como le gusta la volcadita ya te pasaste que bien ahí Matthews la muñequita la muñequita esa va a rebotar a ver que hace Matthews casi se la come buen globo no se marcha directamente al cristal bueno hacemos una pausa me parece que es 2-1 gracias bueno al servicio Andy Matthews esto es 2-1 a favor de Nico y Trump se va a esa bola hay muchísimo viento por arriba se nota muchísimo que bien ahí madre mía que ángulo ahí abrió muy bien Andy espectacular ese golpe muy bien Andy le gusta sabe que está en cámara lo verá esta noche con su mujer en el sofá con la chimenea porque hace un frío que no veas bueno si no me equivoco es 30-15 pero me suelo equivocar mucho oh que buena volea de revés ese es uno de los golpes que más cómodo está Mouga 3-1 y esto es 2 iguales gracias Carlos por ayudarme con el marcador 3-1 pues puede ser también creo que va a 2-1 bueno estamos teniendo problemas aquí con no sabemos cómo va a ver si uno de los que tenemos por aquí se acerca a preguntar el marcador doble falta doble falta se ve poco en el pádel cada vez más cada vez más apretando ahí el primero bueno el servicio Danny Trump que viene ahí con el globito el globo rápido va muy bien hoy con el viento que hace parece que se le puede pegar desde la cámara pero no uff esa volea de revés se le va por mucho después de la doble falta este juego hay que sacarlo nada 30 ojito aquí ojo los pájaros se pueden despistar los jugadores uff que se nos vienen encima apretando ahí bien buen globito echándoles para atrás no el globo no pasa de la red casi que buena volcadita esa le gusta mucho a Mouga por en medio y ojito que esto es nada 40 pues como rompan aquí se les puede ir el partido después de ganar el primer set Mouga y ahí esa bola que suele pasar en medio yo me creo que debería haberse pegado más a la red posiblemente Dani a ver si os podéis acercar por favor 3-2 a todo el mundo vale 3-2 vale 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 2-1 3-2 3-2 3-2 3-2 1-2 2-1 Bueno, volvemos al directo. Es 3-2, break arriba a favor de Mouga y Andy Matthews. Está el partido bastante encaminado hacia los jugadores de blanco que juegan de corto. Como dice un gran ciclista de Ibiza, Enrique Morcillo, a la guerra hay que ir de corto. Y la verdad que yo estoy de acuerdo. Mira que soy friolero. Qué bien ahí en medio. Le vuelve a pillar. ¡Uf! Entró esa bola por el viento y la deja en la red. Y esto es 30-0. Ojito que pueden confirmar el break aquí y ponerse 4-2. Madre mía, qué bolón había metido ahí, pero llega muy bien Matthews. Buen globo. ¡Uf! Remate cerilla, pero se le va hacia atrás. 40-0. ¡Uf! Gana el servicio. Ahí nos vemos aquí la gente alucinando con el servicio de Mouga, como si fuera tenista. Y esto es 4-2. Vení de ganar un torneo. Vení de ganar el club de campo. ¿Con quién jugaba tu hermano? Que dijeron que parecía que ganaron. Estamos en vivo. Aquí la gente se viene arriba. Hay un gran nivel de pádel. Mucho ambiente en este club. Juego, juegue yo. Qué bien ahí Nico. Muy bien Matthews. Le están jugando todo a él. Gran globo para echarlos para atrás. Ahí va a entrar Mouga con la volea de derecha. Ese globo es corto. La va a destrozar Matthews. Otro globo corto. Es complicado tirar el globo con el viento que hace. La deja pasar muy bien ahí Andy. Perdón, Dani Trump. Y se le queda esa ahí. Muy bien. Ya se están dando puñetazos en el pecho. Están muy motivados aquí. Parece Rudiger. Mouga y Matthews. Sí, ¿eh? Se están desesperando un poco. Se están desesperando. Cuando no salen las cosas y encima hay viento, es complicado volver al partido. Ojo que es nada. 30. Buscando el 5-2. Ese globo se va a marchar. Hay muchísimo viento. ¿Tengo que traer? 15-30. Bueno, aquí hay que estar trabajando, ¿no? ¿Quieres que te busque la tuya? ¿Vamos a comer aquí? No, no. Gracias. ¿No? Te lo agradezco. ¿Qué querés? No, igual pillo un trocito luego. No soy camarera. Es especial porque está trabajando. Lo sé, lo sé. Es la única que ofrece aquí algo. ¿Vos no estás trabajando nada? Sí, mira. Estoy trabajando acá con mi... Tú te puedes levantar y encima te llevas mi premio. O va si no ponen bachata, no se mueve, ¿eh? Si me ponen premio del pádel, se lo llevo. Si a mí me ponés una bachata, te traigo la comida... Uf, se le va por mucho ese globo a Mouga. Un, dos, tres, cuatro... Y al final consiguen este importantísimo juego. Nico Rangel y Daniel Trump. Es 4-3. Hacemos una pausa y ahora volvemos. Bueno, ya estamos nuevamente en directo al servicio Andy Macius. Buscando un importantísimo juego del 5-3. Nico y Dani van a buscar igualar el partido y hacer un break. Qué bonita esa de cadete. Y le entra, qué bonita. Ahora sí la va a pegar. ¡Oi, bo! Le pegó mucha rosca. Recordemos que hay mucho viento ahí. Se le fue directamente al cristal a Mouga. Y esto es nada 15. Ojito, que se puede volver a igualar el partido aquí. ¡Ay! Había apretado bastante bien ahí Macius y se le quedó en la red. Se mueve mucho la bola. Ojito, que es nada 30. Se puede volver a igualar aquí todo. Muchísimo viento. ¡Uf! Cómo entró ese globo. Buena bajada ahí en medio. La cubre muy bien Dani. Y la deja en la red Mouga. Ojito, que es nada 40. Muchas opciones para el 4 iguales para Nico y Dani. ¡Qué buen resto ahí por abajo! Muy bien. ¡Uy! Lo había hecho muy bien. Se lo había fabricado muy bien. Y la deja en la red 15-40. ¡Uf! Otra vez casi le pilla y las está dejando en la cinta. Muy importantes estos puntos. Ojito, que este es clave. 30-40. Aún dos bolas de break para Nico y Dani. ¡Uy! Qué líos están haciendo. Es que hay muchísimo viento. ¡Uy! No me lo puedo creer. Se marchó por nada esa bola y tenemos un... No, perdón. Punto de oro, no. Hay break, señoras y señores. Esto es cuatro iguales. ¿Y por qué han dado las bolas? Bueno, no, no. Es punto de oro, ¿no? No, no. Es punto de oro. Si era 30-40. Es que me han liado ellos al dar las bolas. 30-40, vale, vale. Ahora es punto de oro. Importantísimo. El marcador no está correcto. Ahora actualizamos. ¡Ahí va! ¡Ahí va! No entra esa bola. No entra esa bola. Importantísima. Y esto es... Fortuna para el de Caracas. 5-3. Fortuna para el de Caracas. 5-3 al servicio. Dani Trump. ¡Qué bien! Ahí está defendiendo muy bien Mathius. ¡Vaya volcadita! Y se le marcha directamente al cristal. Muy bien ahí Mouga. Mouga y Mathius quieren acabar el partido aquí. Nico y Dani tienen que seguir luchando. ¡Qué buen globo ahí como entre! Les va a complicar mucho la vida. ¡Qué bien la saca ahí! Le tira una dejadita. Dani va de lado a lado. ¡Madre mía! ¡Qué bien! Le cubrió muy bien ahí Nico. Y la deja en la red Mathius. Se lamenta. 15 iguales. ¿Cómo coben esta gente? Sí, sí. Están aquí todo el mundo disfrutando. No podéis ver en imagen, pero vamos. Han venido para eso. Están aquí disfrutando de una paella exquisita. Aquí en Ibiza hasta en invierno hay paella. Segundo plato. ¡Uf! ¡Qué globazo ahí de Mathius! ¡Oh! Y es al medio. No la entiende nadie. Muy bien Dani. Sigue luchando Dani y Nico. 30 a 15. La escondió la bola. Buen saque ahí. La deja pasar Mouga. Bien. ¡Ay! Había apretado bien con la boleda de revés. Se había pegado mucho a la red. Y la deja en la red. 30 iguales. Ojito al siguiente punto. Muy importante. ¡Uy! Es a ver si llega Dani. Tira la contra. Señoras y señores, tenemos dos bolas de partido a favor de Adri Mouga y Andy Mathius. Buen resto en paralelo. No tocó. La sigue Nico. Espectacular. Ese globo es buenísimo. Les echa para atrás a ver qué hace ahí. Dani no se la juega y se marcha al cristal. Bueno, game, set and match para Adri Mouga y Andy Mathius. Le da un abrazo a su hijo. Papá, eres un crack. Se aseguran otro. 6-4, 6-3. Campeones del B. Andy Mathius y Adri Mouga. Nos despedimos. Nos veremos en otros torneos próximamente. Un saludo a todos y a todas. Algo que decir a nuestros colaboradores. ¿Habéis disfrutado del partido? Y de la paella, hermano. Un saludo a la familia de Ibiza Padletour. Grande. Carlitos, ¿algo que decir? Nada. Con esto, un bizcocho y lo vamos todos. Bueno, nos despedimos. Ova, ¿dónde vas a estar jugando al póker próximamente? Cuéntanos algo del mundo de la bachata. A ver, me están llamando de muchos sitios para jugar, pero voy donde hay más cash. Bueno, nada nuevo aquí. De 10K para arriba. En Ibiza, el dinero no es todo. Ahora sí, nos despedimos.